La Policía Nacional persigue activamente varios elementos que de manera indiscriminada realizaron múltiples disparos con armas de fuego en el sector Salsipuedes de Moca, ocasionando la muerte de una menor de edad y heridas de bala a dos personas mientras se desplazaban a bordo de varias motocicletas. La uniformada identificó a unos tales Orlandito, Víctor, Nuno, Michael, Tontón, Angelo, Robert, Luis José, Chilo y Medicina como los autores de este hecho. Además, los heridos fueron identificados como Juana Pérez Peralta en una pierna izquierda o en la pierna izquierda y José Alberto Tapia Rodríguez, quien fue impactado en la pierna derecha. La institución del orden exhorta a los antisociales identificados y quienes andan fuertemente armados a entregarse a las autoridades por la vía que entiendan de lugar para ponerlos a disposición de la justicia y que respondan por sus hechos, en tanto que se profundizan las investigaciones, indagando las razones que motivaron el presente hecho. Con relación a una persona que fue encontrado asesinado ayer, los idolitos, ¿qué tiene la policía? ¿Ya fue identificado? Bueno, ciertamente ya se iniciaron las investigaciones en torno a ese caso que usted acaba de señalar. El oxiso fue identificado como Fernando Junior Taveras Rodríguez, de unos 32 años de edad, y al depurarlo se encontraba o se encuentra registrado en los archivos policiales por robo en el año 2014 y 2017. Esta, primero, sobre el caso de Boca, coronel, bajo qué esquema pudo haberse producido este tiroteo que se cortaron duró varias horas incluso. Bueno, le acabamos de decir que la policía está profundizando las investigaciones en torno a ese caso que es reciente, que apenas tiene menos de 24 horas y precisamente una de las razones para investigar a parte del homicidio ya cometido es el motivo que generó o dio origen a ese hecho.